Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando pensé ¡Vaya, qué rápido ha pasado este año! Ya estamos en diciembre y este año ha sido de lo más intenso en cuanto a los llantos progres. Hemos tenido de todo pataletas, berrinches y reclamos absurdos típicos de estos adultos con mente de bebés que pululan por redes, estudios de cine y medios de comunicación. Hoy les traigo los mejores lloriqueos progres de 2023 condensados en una serie de dos vídeos para que los disfruten con una buena copa de champán y un turroncito junto al árbol. Así que ponte tus mejores galas y brinda conmigo con esta selección de las mejores lágrimas progres de 2023 ¡Parte 1! ¡Adelante con la intro! Número 1. El boicot a Hogwarts Legacy. Este año empezó bien fuerte. A principios de año ya habían disponibles muchísimos adelantos de la inminente salida en febrero del videojuego de mundo abierto de Harry Potter Hogwarts Legacy. La locura de los progres contra este juego da para hacer varios vídeos solo analizando este caso. Además, con Hogwarts Legacy asistimos a una auténtica conjura entre los activistas trans, la prensa progre de videojuegos y algunas redes sociales. En diciembre de 2022, administradores de subreddit comenzaron a banear a quien dijera que quería comprar el juego. Y esto fue solo un aperitivo de lo que se venía poco después. En Steam, con la salida de la precompra, los activistas progres comenzaron a marcar el juego con etiquetas de horror psicológico y segunda guerra mundial para que se mostrara como contenido problemático. A pocas semanas de lanzarse el título y a la luz de todo el entusiasmo y expectativas que estaba mostrando el gran público, la penosa web We Got Discovered lanzó una guía para jugar a Hogwarts Legacy sin sentirse culpable. Es que son hijos de puta. Básicamente que compres el juego de segunda mano, que no lo promociones en redes sociales para no hacer daño a las personas trans. Y que dones dinero a alguna asociación trans que te sugieran en la web. Que te sugieran en la web. Y es que en el fondo a los progres lo único que les importa es el dinero. Antes también de que saliera el juego, los progres ya estaban acosando y cancelando al actor de doblaje del juego, Sebastián Croft. Que tuvo que salir a pedir perdón. Haciendo un comunicado por haber trabajado en Hogwarts Legacy. El delirio progre y los llantos con este juego fueron tan descomunales que algunos streamers envidiosos llegaron a crear una web para monitorear si algún otro streamer había jugado al juego en directo y así señalarlo públicamente como enemigo de la comunidad LGBT. ¡Mejor de la gran puta! Son tan lamentables que para fastidiar a todo el mundo empezaron a publicar spoilers de la trama del juego por todo internet. Estos son los que acusan a los demás de reviewbombing. Acosaron y stalkearon a la community manager Karalyn hasta hacer que Limited Run Games la despidiera solo por decir que quería jugar al Hogwarts Legacy. Acosaron a streamers en directo que incluso estaban recaudando fondos con su stream para la comunidad LGBT. ¿Qué coños pasa la cabeza? A la vista de que estaba resultando un auténtico éxito de ventas y que todos estos esfuerzos de los Social Justice Warriors no estaban dando frutos, la prensa progre oficialista se unió una vez más a la turba y comenzaron a lanzar artículos en donde insultaban a los jugadores. ¿Y en qué afectó toda esta campaña de boicot contra el Hogwarts Legacy? ¡Ja, ja, ja! En absolutamente nada. Porque fue el juego más streameado de Twitch hasta ese momento y uno de los más vendidos de la historia. La campaña de llantos progres para hacer sentir mal a los gamers no surtió efecto y eso que para intentarlo tuvieron que sumar esfuerzos la prensa, los activistas y algunos administradores de foros y redes sociales. ¡Si es que son patéticos! 2. Bowser y la masculinidad tóxica En abril de este año se estrenó la película de Super Mario y batió récords en todo el mundo. Esta hermosa adaptación del videojuego, estrechamente supervisada por Miyamoto, no podía fallar en ningún sentido. Ya los progres andaban desde el año 2021 montando berrinches por las redes sociales cuando se anunció que la voz de Mario la iba a interpretar su odiado Chris Pratt. O sea que esto viene de lejos. Cuando la película se estrenó y muchos de nosotros atribuimos su enorme éxito a, entre otras muchas cosas, no meter wokismo en la película, los progres, al ver el increíble éxito que estaba teniendo y a pesar de llevar literalmente años llorando por Chris Pratt, empezaron con su gaslighting a decir que en realidad había un montón de wokismo en la peli. ¿Y qué es para ellos el progresismo? Bueno, pues Kamek disfrazado de Peach en un momento de la película. Y es que no sabían que eso es algo recurrente en los juegos. Y que además es el chiste más antiguo de la animación. O también que la princesa Peach había sido cambiada de rol de damisela en apuros por una guerrera emancipada. Como si la hubiera liberado de ese rol para la película y el super princess Peach o el super smash bros no existiera o algo. Como estas tonterías no les estaban fusionando lo suficiente y sus pataletas pasaron medio desapercibidas, entraron en juego las feministas y decidieron que era hora de llamar al 016 y denunciar a Bowser por violencia de género. ¿Espera qué? Sí, como lo oyes. La cuenta feminista de Casi Creativos elaboró un extenso artículo que estuve analizando en este vídeo que os enlazo por aquí en donde acusaban a la película de Super Mario de promover el acoso en los niños a través del personaje de Bowser. Al parecer, hay que exigirle a un villano ejemplaridad en esta sociedad postmoderna completamente delirante. Entre otras idioteses, Casi Creativos dice que el personaje de Bowser promueve estereotipos de género y refuerza la idea de que los hombres pueden conseguir lo que quieran mediante la fuerza y que las niñas que ven este acoso en la pantalla pueden ser propensas a ser víctimas de acoso en la vida real. Sí, tiene muchísimo sentido todo. La parte donde Peach rechaza a Bowser y se defiende de él esa no la vieron las feministas. Pero las feministas de Casi Creativos no fueron las primeras en sacar este tema. Toda esta idiotez progre viene de una cuenta de Twitter que se llama Política Básica que hizo un hilo cringe sobre el tema. Tuvo tanta viralidad este asunto que la prensa también habló del tema en varios artículos. Aunque si le preguntas a un progre esto nunca pasó. Este fue el momento más paradigmático de gaslighting progre de este 2023. A pesar de adjuntar el hilo de Política Básica el artículo de Casi Creativos ellos nos acusaban a los que nos estábamos riendo del tema de habernoslo inventado. De locos. 3. La sirenita fracasa en taquilla Con la sirenita live action hubieron muchísimas polémicas este año pues en mayo se estrenó esta desastrosa película que más allá del cambio de raza de Ariel fue un espanto de principio a fin. Unos efectos especiales con un valle inquietante que te lava la sangre. Una fotografía oscurísima para tapar el terrible CGI y un cambio en la trama lamentable que le quita todo el sentido a la historia. Pues ahora Ariel está muy empoderadísima. Y claro, ya no la salva el príncipe Eric por lo que el cambio de parecer de Tritón al final de la película pues en esta no tiene ningún sentido. Pero bueno, todo sea por el empoderamiento feminista. No te quejes, Machirulo. Pero si me tengo que quedar con un momento de lágrimas progres de todo lo relacionado con la película de la sirenita es con las fans de Hale Bailey defendiendo a capa y espada que la película fue un éxito absoluto de taquilla. Cuando no lo fue. Primero que nada, en octubre de este año supimos que la película costó casi 300 millones de dólares sin contar los costos de marketing ni tampoco la postproducción pues los gastos informados son hasta agosto de 2022. Es que podríamos estar hablando que esta película podría haber tenido un coste final de hasta 350 millones de dólares. Y resulta que la recaudación global se quedó en 569 millones de dólares. Si tenemos en cuenta que la mitad de ese dinero se va sí o sí a pagar los costes de distribución en salas de cine tenemos que de una inversión de más de 300 millones contando marketing y postproducción Disney solo recuperó 284. Por lo que por lógica fue un fracaso en toda regla. No me renta, no me renta mucho. Y ya sabéis los reacios que son los progres a los datos empíricos a la lógica y a la realidad. Estuvieron como loquitos defendiendo el éxito de la sirenita. Como si Disney les pagara o algo. Que si las ganancias están por encima de Mario. Que si no le fue tan mal en taquilla. Que si eres un racista insufrible. Que si el CGI es una obra de arte. Que si no existiera el racismo habría sido un exitazo. Vamos, un circo todo. Este fue el mejor momento del año de ver a los progres en fase de negación. Pero no fue la única vez que se ardieron. Si queréis reiros de verdad lo único que tenéis que hacer es mirar los citados de este tuit de Dross. Que si no nos importan los estándares de belleza de los hombres. Que si tienes 40 años ¿Cómo te atreves a meterte con una niña de 20? Ay, que se note bien cómo piensan los progres que las chicas adultas son inválidas y no saben defenderse. Que el humor nunca puede ser una excusa. Que si antes era fan de Dross pero ahora le hace body shaming a una chavala. Qué momentos este año de verdad ha sido increíble. Que todo lo relacionado con la sirenita fue un auténtico desmadre progre. Los ecos de los llantos aún resuenan a día de hoy. Cuatro. La afrocleopatra de Hada Pinkett y Netflix. Este tema es curioso porque quien protagonizó los llantos no fueron los niñatos hipersensibles en las redes sociales sino la propia directora y la actriz que interpretó a la reina Cleopatra. No es que los progres no hicieran berrinche porque se estuviera criticando la serie documental por su falta de rigor histórico sino que tenían tan poca razón con esto que tampoco se atrevieron a salir demasiado de sus cuevas. Y es que cuando se criticó a la serie documental de hacer blackwashing a la figura de Cleopatra fueron las implicadas las que salieron a llorar a los medios raudas y veloces. La actriz que interpretó a Cleopatra Adele James acusó a la audiencia de que el blackwashing no existe de que se sentían amenazados por la negritud y por eso sentían la necesidad de separar a Egipto del resto del continente africano. De hecho después de que el Ministerio de Turismo de Egipto emitiera un comunicado anunciando una demanda porque la serie no tenía ningún tipo de rigor con los hechos históricos ni con los escritos de los historiadores la actriz les insultó llamándoles extremistas. Si quieres saber más sobre todo este asunto te enlazo este vídeo en donde traté a fondo este tema. La catástrofe de esta serie fue tal que batió un récord legendario de puntuación tanto de la crítica como de la audiencia en Rotten Tomatoes. Y no me quiero despedir sin antes hacer menciones honoríficas a otros llantos progres de la primera mitad de este año. Acusaron de whitewashing a los actores elegidos para interpretar a Nani y a David en el recién anunciado live action de Lilo y Stitch y no pararon hasta que estalqueando en las redes sociales del actor Kajiao Machado le encontraron una playlist llamada Niga Music y Disney decidió echarle y reemplazarle por otro actor. Lloraron fuerte cuando a pesar de que Disney no asesinó darles películas inclusivas a ellos nunca es suficiente y acusaron a la sirenita de blanquear la esclavitud. Elaboraron tremendas teorías conspirativas sobre que Spider-Wen era una chica trans por la iluminación que tenía en la película. También montaron tremendo berrinche porque salieron a la luz vídeos de Jenna Ortega fumando. Y es que claro primero ella les tenía que haber pedido permiso a ellos. Y es que además descubrieron que existía la película American Pie y montaron tremenda pataleta en redes sociales porque había demasiado machismo y misoginia. Creadores Progress de Netflix nos dieron la brasa con los pronombres de un bisonte no binario en Ridley Jones la guardiana del museo. Pues mi corazón dice que como me siento más a gusto es usando el nombre de Fred porque soy no binario y Fred es el nombre que más me va y también uso ella y ellas porque cuando me llaman ella o él no siento que sea lo correcto. Y también conocimos al primer Transformer no binario en la nueva serie de Transformers. Yo soy Nightshade y ella es mi pronombre. Un activista exigió a Netflix que cancelara la emisión inmediatamente de The Big Bang Theory porque Raj y Zeldon se peleaban por dos actrices indias y claro eso es machismo y misoginia. Disney censuró los cuentos de Rico Magpato porque no eran lo suficientemente diverses. Una maestra se dedicó a dar clases de ideología de género explicando a los niños en la escuela que Yoshi es trans y Penguin Random House decidió que era buena idea modificar y censurar los libros de Roald Dahl para adaptarlos a los tiempos modernos porque en ellos había gordofobia machismo y racismo. Y a grandes rasgos este ha sido el resumen de la primera mitad de este 2023. Si no quieres perderte las lágrimas zurditas de la segunda mitad te recomiendo que no te pierdas la segunda parte de este especial que estará lista próximamente. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale a like comenta comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo. Y nada yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito chao.